¡Bravo! 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 En este de seguir tengo... Permítanme pedir un par de cositas antes de seguir porque esto realmente excede todo... toda premonición, toda expectativa que uno tenga. Yo me imaginaba que esto iba a ser impresionante pero nunca tan impresionante, queridas y queridos. Yo les tengo que confesar que hoy de noche es el concierto más grande que he dado en mi vida. Así que gracias. Así que, bueno, estoy tan contento, tan contento de que estén aquí para acompañarme esta noche que es tan especial para mí y para todos nosotros. Hemos preparado este concierto con mucho amor. Queremos que, de la misma manera que es especial para nosotros, sea especial para ustedes también. Yo, este... Me acordaba hace poquito, en el año 2001, en el Pétulo de Condesa. Hace 22 años, éramos 22 personas en el público. Y estoy tan contento de que esta historia de amor con México se haya dado de manera gradual. en el escaloncito, en el escaloncito, hasta llegar de aquí a este templo maravilloso de la música y del arte. Muchísimas gracias por invitarme a tocar en este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! El 7 viene siendo un corazón de parco. ¡Gracias! ¡Gracias! Me alegra mucho, me alegra mucho que la coloquen. Bueno, yo creo que ustedes tienen... Veo que tienen ganas de acompañarme con la producción, pero yo les voy a pedir un favor. Usen los pies. Y así suena como un gran corazón... Y así suena como un gran corazon que Venezuela... ¡Gracias! 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 ¿¡Gracias! ¿¡Gracias! ¿ctabias! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sorpresa? . Esta canción habla de la importancia, bueno de mantener la individualidad de una persona... dentro de una relación de pareja, de no esperar que la otra persona nos complemente, de no buscar nuestra media naranja, sino de ser cada uno y cada una una naranja entera. ¿Qué es eso que es? ¿Qué es eso que es eso que me gusta? Tu corazón va siempre en otra corriente, solo se deja ver cuando se va la gente y entonces se agiganta, se suelta el dedo y me canta. Su jeroglífico es un poco de cabezas, siempre escapándome y siempre, siempre falta una pieza, a veces se atormenta y fuma más de la cuenta. Va por los tejados, tu corazón felino, para poderlo entender, habría que ser, Alguien vino te preocupado apenas, que juntemos soledad y cada naranja te trae, solo y sus dos mitades. Tu corazón sin paz Y el mío desparejo Siempre está parmí Y nunca llegando lejos A veces me pregunto Cómo es que acabamos juntos Y va por los tejados Tu corazón venido Para poderlo entender Habría que ser Adelido Y te propongo apenas Que juntemos soledades Cada naranja te cae Ya son sus dos mitades Tu corazón impar Siempre contra acogerte Y ya son sus dos mitades Y ya son sus dos mitades Y ya son sus de Galileo